La tasa de ocupación en los alojamientos de Cuba se mantuvo en torno al 50% entre 2016 y 2020, según datos oficiales cotejados por el economista Pedro Monreal. El número de habitaciones por su parte ha repuntado más de un 25% desde 2016. Si a inicios de aquel año se contabilizaban 62.000 habitaciones, el Ministerio de Turismo, Mintur, habla actualmente de 78.862, de las que un 74% son de 4 y 5 estrellas. Monreal añade que en el último bienio, mientras el Producto Interior Bruto caía más de un 7%, el Estado desembolsó cerca de 1.500 millones de dólares en hoteles. En los primeros tres meses de 2022, la edificación de hoteles, así como otros aspectos relacionados con el turismo, concentró el 35% de las inversiones totales, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Esto quiere decir que se invirtió 20 veces más en este rubro que en la sanidad pública o en educación, según las cifras oficiales.